Muy buenas viajeros, somos Oliver y Juan Luis del proyecto Camino Sin Límites y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy Juan Luis y yo continuaremos con nuestro entrenamiento y aprovecharemos la ocasión para continuar también con la campaña de recogida de basura de Frank Cuesta. Y bien, tal y como hicimos en el vídeo anterior, vamos a seguir con la misma dinámica y para ello, para la recogida de basura, vamos a coger otra vez nuestra mochila que la tenemos aquí preparada con la bolsa de basura adentro para llenarla de plásticos, de botellas, de todo lo que encontremos a lo largo del recorrido, ¿vale? Y bueno, en relación a la ruta que vamos a hacer hoy, pues tenemos pensado hacer unos 15 kilómetros más o menos y bueno, hemos salido de casa a las 7 y media y vamos rumbo a un pantano que hay cerca de casa donde estuvimos grabando parte del vídeo promocional de la campaña donde cuando estuvimos allí grabando, pues vimos que había bastantes restos de basura estaba muy, muy sucio, había un montón de plásticos, de bolsas y demás así que vamos a aprovechar para recoger lo máximo que podamos y nos quepa la mochila y lo que no os hemos dicho todavía es que hoy no vamos solos, no caminamos solos ya que uno de nuestros mejores amigos, Álvaro, que lo tengo aquí a mi derecha se ha montado con nosotros aquí a hacer la rutita de esta mañana madrugado como un campeón a las 6 y media He pasado un poquito de deporte y he recogido un poquito de basura y a ver qué tal sale la mañana y eso, que nos vamos a recoger basura, ya que 6 manos recogen más que 4 bueno, en realidad Juanlui no recoge, pero bueno, él me indica dónde está la basura y nada, que a ver qué tal sea el día, hasta ahora ¿Cómo va Juanlui? ¿Bien? Venga, que ya nos queda menos Venga, cruzamos a la de 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 3 ¡Vamos, vamos, vamos! Pues aquí estamos ya en el pantalón de Cubillas y para que veáis que no es mentira lo que decíamos mirad toda la basura que hay Juanlui, empieza tú ¿Dónde hay? Aquí está la basura Ya empezamos con las bolsas de plástico Venga Álvaro, abre esa mochila Pa' adentro Y ahora para sacar todo esto que hemos encontrado ahora mismo necesitamos un camión o por lo menos 20 personas más que vengan con nosotros porque mirad qué guarrería Pues nada, yo creo que Juanlui vamos a aprovechar que estamos de aquí que esto está lleno de basura nada más que acabamos de llegar pero ya vamos a llenar la mochila con lo que tenemos ¿A que sí Juanlui? Sí Álvaro, ¿qué has encontrado tú por ahí? Un montón de la taza de cerveza Un poquito de salchichón Plástico Pablo, ¿has encontrado la basura? Sí ¿Dónde? Ahí, ahí Aquí tenemos más latas y un bidón gigante que no sabemos qué vamos a hacer con él porque no nos cabe la mochila Latas Aquí viene Otra botellita de plástico Y nos está dando un montón de cosas dejar toda la basura que hemos visto ahora mismo aquí que hay por lo menos kilos y kilos de basura que es asqueroso la gente es guarrísima por lo que estamos viendo y nos da cosa dejarla aquí pero es que no nos queda más remedio porque solo hemos traído dos bolsas de basura hemos traído una que la llevo yo en mi mochila y otra que la lleva al bro de repuesto así que, ¿qué vamos a hacerle? Tendremos que venir la próxima vez a por más basura y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy hemos tenido que hacer un cambio de plan de última hora hemos tenido que parar la ruta a la mitad a los 12 kilómetros porque hay una muy buena noticia que si todo sale bien os enteraréis pues de qué es lo que ha ocurrido no sé si antes o después de subir este vídeo Mientras tanto, bueno, hemos recogido basura hemos hecho 12 kilómetros, misión cumplida y nada, que ya está, que sigáis apoyando el proyecto que os acordéis de entrar en la web www.caminosinlimites.com que os suscribáis al canal de YouTube y nos ayudéis a difundir el vídeo, ¿vale? ¡Hasta luego!